¡Suscríbete al canal! Mirando dónde estamos y qué representa para ti. Bueno, estamos en el almacén del Sierra de Yelida. Bueno, más que el almacén, sí que es el edificio que es donde tenemos todas las botellas y donde no está abierto al público. Y sobre todo aquí estamos en el piso arriba, que es como la sala de catas, donde hago cursos y catas muy, muy vips y muy chulas. Muy bien. Vacía, claro. Claro, ahora con esto del coronavirus, ¿qué es complicado? No, yo nada que no sea online, la verdad es que no me fío. Me gusta mucho que no me diera el tiempo y me daría mucha pena que no se hiciera. Entonces, ya desde el principio de la pandemia ya estaba muy digitalizada y este ha sido ya el gran paso. Entonces, hasta que no esté todo bien, no quiero jugar con la salud de mis clientes, no intentar nada raro. No pasa nada, llevo toda la vida haciendo catas. Un año de stop o que sean virtuales, seguro que aprendo muchísimas cosas y he aprendido muchas. Claro. Y tema virtual, ¿cómo lo haces? Bueno, pues mira, en el confinamiento estoy haciendo muchas catas, sobre todo, o hacía como más educativos o catas los fines de semana. Hice unas sobre el cava de chocolate, o hice sobre los varietales de la DO PNDES. Y muy bien, tenía, pues mira, 80, 100 personas. O sea, al final me parecía estar en una clase. La verdad es que yo llevo muchos años haciendo tele y para mí, o sea, me encantan las cámaras. Es más, ¿te gusta? ¿Ya desde pequeña o qué es esto? No, es que la gente ve a mi hija, que le encantan las cámaras y tal, y pensan, mira, me doy de pequeña. ¿Y no? Hombre, a ver, a mí siempre me ha gustado ser el centro de atención, ¿no? No, 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 perfecto. Soy muy extrovertida, tal. Entonces es verdad, y todos mis amigos nos dicen, que antes tenía eso aún más subido. Ahora, y sobre todo cuando hago cámara y tal, ya he tenido el foco, entonces ya estoy relajada. O sea, a mí me relaja hacer tele y estar delante. Y el confinamiento me fue súper bien para el ánimo. Y yo que odio las vacaciones cuando llego, pues yo llego deprimida porque necesito la hiperactividad. Mis amigos me dicen, va, hombre, que vas a hacer un poco de tele o te vas a poner en Instagram y ya se te pasará. Y es verdad. Sí. Subo un peldaño. Pero, ¿y cómo recuerdas el principio? Porque yo ahora, empezando con esto, a mí al principio me presionaban un poco, digamos, cada vez menos. Y me acuerdo que tenía, o tics, ¿no? A la hora de, por ejemplo, coger la copa y cosas de estas. ¿Tú también pasaste un proceso que te costó al principio o cómo lo recuerdas? Yo creo que la primera vez, es que aparte fue como súper raro, porque creo que fue Telecinco con la nariz de oro. O antes había estado ya en TV3, pero sí, de, mira cámara y fue como, ¡qué miedo! Me tiró a la piscina. Y en cambio ahora, a mí es que me comería todas las cámaras del mundo, se les encanta. Pero, bueno, y tics, sigo teniendo, ¿eh? Y en las fotos yo misma me río, pero este te lo ves tú y los que te conocen, los que no. Es verdad, es los que te conocen es lo que te lo dicen. Y los que nunca han hecho es como, ¡uy, mira este, qué ridículo! Pienso, bueno, estos los pones y ni a empezar a hablar. Es verdad, ¿eh? ¿Ves? Te das cuenta tú a la hora de evitar o... Es verdad. Ni a empezar a hablar, ¿no? Como es, ¿ves? Ahora ya se me... Ni comienzan a hablar, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, están como stop and block. Y, bueno, y a todos nos pasa, ¿eh? Yo tengo días que los tengo malos, otros que bien. Bueno, no pasa nada. Pero aparte una cosa, Cersei, que yo pienso, ¡no! Yo que ya sé quién me enfoca, tal. Yo puedo jugar con la cámara. No es verdad. La cámara lo ve todo. Todo. Mira, ahora con Pop-Up Chef, que muchas veces estás ya dentro en reality. Y yo, ¡ah, no! Ahora tal, ahora voy a hacer... Y me están grabando por atrás. Y veían si hacía un gesto. Y es verdad que la cámara lo ve todo. No puedes controlar. Eres tú, ¿no? En realidad. No, porque ellos, bueno, algunos nos están viendo y tal vez te están cocinando, ¿no? Pero te están mirando. Entonces, es como mi hija, ¿no? Que me dice, hoy estás triste, hoy estás enfadada, hoy estás contenta. Porque es nuestra gestualidad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y importa mucho lo que dices, el contenido. Pero, o sea, también cómo se viste, ¿no? Si tú estás en la radio y suena tu canción favorita, pero no se oye bien, cambias, cambias. Entonces, es muy importante también la técnica, que aquí tienes a Román. Y también, tú mismo, ¿no? Tener bien la voz, tener bien el pelo, haber dormido. Es muy importante también. Porque es un conjunto, ¿no? Es verdad. Tenemos que jugar con todas las armas, ¿no? Es como un vino. Es muy importante lo que te dicen copa. Pero también es importante la presentación, ¿no? Son todos estos detalles que juntos, ¿no? Y al final también te diría la autenticidad. Porque fingir delante de la cámara, mira, yo tengo una sculiosis, tengo muchos problemas en la espalda, ¿no? Y a veces, directos en TV3, que he estado ocho años y es, venga, pues recto, sé que es un minuto. A los 30 segundos ya estaba con mi chepa. Sí, porque tú mismo, ¿no? Yo a veces cuando veía a los de Gran Hermano pensaba, pero son tontos, lo están grabando. Que tengan un poquito de por favor. Es imposible. Se te olvida. A tu cuerpo se lo olvidas. Estás tan preocupado por lo que tienes que decir que posturalmente se te olvida. Entonces, ¿cómo cambias? Pues haces mucha gimnasia para tenerla bien. Porque si no, al final, siempre acabas saliendo. Vale, vale, vale. Bueno, y ahora que has hecho un resumen, que has estado en diferentes sitios, si quieres empezamos desde el principio. Y explicas quién es Meritxell Falgueras. Pues soy la quinta generación de Insider de Gelida. O sea, esto seguro. Seguro lo que más. Aunque estoy colaborando con muchas marcas que me apasionan. Y hay gente que dice así, pues, ¿cómo puedo estar con Insider de Gelida y tal marcas? Ninguna son competencia o todo el mundo sabe que mi esencia son estos 125 años. Y ser la quinta generación junto a Ferran. Yo soy la mediática, la extrovertida, la que me gusta hablar, la que me gusta hacer divulgación. Pero quien sabe catar, quien sabe comprar, quien sabe vender, quien sabe hacer negocio, es mi hermano Ferran Falgueras. Y un poco que me estuve haciendo de manager los primeros años, hasta que no ha cogido la gerencia, ha sido Ferran. Ahora, ya me lo llevo yo, trabajo con diferentes... Yo trabajo siempre con amigos. ¿Sí? Sí, o con familia, o sea, gente que me quiere, que quiere que me vaya bien. Y a la que yo quiero, y a la que estoy súper feliz de pagar. Claro. Y con la que me encanta, porque estoy mucho tiempo trabajando, y con la que me encanta compartir tiempo. Pero un poco quien vio el potencial en mí fue mi hermano. ¿Ah, sí? A mi padre le dije, estoy haciendo de comercio en la tienda, yo quiero acabar el doctorado, necesito ganar más dinero en poco tiempo para poder estudiar, que es lo que me gusta. Pero ¿cuántos años tenías aquí? Pues 19, 18, 19. Ah, aquí fue, me ha empezado. Sí. Ah, no, 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 el doctorado con... Bueno, es que yo siempre estaba haciendo sommelier a los 18 por la tarde, y por la mañana Humanidades. Pues luego yo acabé la carrera en cuatro años, uno de ellos me fui a Florencia, pues a los 21, 22, ya estaba, y hacía de comercial, y mientras pues me sacaba. Ah, entonces mi padre, que era mucho, no, se hace currando, pues ven a limpiar botellas, yo le decía, es que... Y me decía, pues ya estudiarás en el metro mientras estás haciendo de comercial, y le digo, ya, porque tengo que estudiar Freud, tengo que hacer una asesina, que... Y mi hermano dijo, pues mira, tienes que empezar a hacer catas, porque tú, es muy dichachera y tal. Y yo, uff... Entonces dije, pues tengo que hacer un curso para hablar en público. ¿Por qué? ¿Te costaba o qué? Como a todos. Bueno, sí, me imagino. Uff, con veintipocos, me costaba muchísimo, ¿no? Ese vacío, el no dormía el día antes de hacer una cata, ¿no? Tal, y entonces fue como mi padre, esto, vaya tontería, se aprende haciendo, y mi madre me lo pagó de escondidas. ¿Ah, sí? Sí, y hizo un curso muy bueno, hizo un curso muy bueno. ¿Y qué te enseñan? ¿A expresarte o...? Pero te hablo de hace veinte años, ¿eh? No, no era expresarte, mira, me grababan y decían la opinión de gente que no me conocía al verme hablar, ¿no? En plan, eres vergonzosa o eres pija o no sé qué, o en esto has mentido o tal. Me acababa destrozada del rollo, es verdad, ¿sabes? Y entender cómo me ve la gente, ironizar, y bueno, me fue muy bien. Qué bien. Y a partir de entonces, a ver, no te engañaré, o sea, mira, hoy he tenido una entrevista, no he podido desayunar, me he levantado, yo me he levantado hasta tres, me día cinco, normalmente intento desayuno muchas veces y no he podido, pues también he estado nerviosa. Claro. Y ha sido una entrevista que casi me pongo a temblar y mira que me han hecho mil y sé hacer muy bien de Meritx y Falguera, sé hacer muy bien mi personaje porque yo soy así, y hay gente que dice, sobre todo en Pop-Up Chef, le preguntan a mis amigos, no, pero ella no es así. Sobreactúa mucho y dicen, no, no, es así. Hostia, no se la acaban de creer porque no sé. Pero esto siempre lo tendrás y es bueno. Si yo me lo intento currar siempre, pero esto es, ¿sabes? Yo he trabajado con grandes de la comunicación que han sido un has been, ¿no? Un he sido, hostia, como he sido el rey del mambo, ahora, y esto no lo soporto. Tienes que estar siempre set de gol, a tope, a tope, a currarte cualquier cosa, a tope. Y hay días, pues, que no puedes estar, pero, ¿sabes? Qué bueno. Y entonces, a partir de aquí, ¿qué? Y sonreír, que quita cinco años. Sí, es la mejor de las terapias. No, y a partir de aquí, pues, bueno, una vez creo que mi padre se quedó bloqueado en un aeropuerto y tuve que hacer una cata delante de, no sé, como 300 tíos o así. Y yo, ¡ay, Ferran! Me dijo, hijo, estamos hablando de vino, ¿eh? Pero fue, os digo la verdad, me dijo, mira, toma media boldad, nena. ¿Sí o no? Siempre dice eso, sí. No, y ya está. Y después, ya va, ya te digo, a mí ahora me relaja. O sea, yo estoy nerviosa antes, y cuando se entienden los focos y empiezo a hablar, ya está. Es como súper feliz, porque yo esto es lo que soñaba de niña. Entonces, ahora que se ha hecho realidad, estoy mucho más relajada. Es igual que ahora que soy madre, soy mucho más feliz, porque me ha costado mucho. O ahora que tengo cuatro libros, estoy escribiendo el quinto. Lo disfruto mucho más. Antes, hay un sentimiento que en teoría es malo, pero a mí me ha servido, que es la rabia. ¿No? A mí la rabia, pues para esforzarme más. A mí, yo soy una gran defensora de la rabia, para la superación. Ya sea en el deporte, ya sea. A mí la rabia, bien canalizada, a mí me ayuda, ¿no? Gente de, bueno, esta, qué petarda, esta, la pija esta, esta va a durar dos telediarios, esta no sabe de vinos, esto me encanta, porque gracias a esta rabia, ¿no? Pues, mira, han tenido hijos y ya no volverá a ser lo que era. ¡Esta rabia! ¿Sabes? Dice, a las cuatro y media me levanto y digo, pues venga, te voy a lajar, ¿sabes? No, no, es que... Queda muy mal decirlo, pero es la verdad. No, porque te ha llegado cosas de, hostia, de esos comentarios. Hombre, pero a mil, y en las redes se multiplica, pero bueno, una... ¿Y cómo lo toleras? Es decir, ¿cómo lo llevas? Así que, ¿no? Hombre, hay días que todos somos personas. Hombre, ya no, es que imagínate, ¿eh? Claro, y a mí siempre me veis de buen humor, tal, pero yo tengo mis bajones, pero gracias a esto lo tengo muy trabajado, pero igualmente a veces duele, y depende de quién, y sí, 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 y en el Twitter, bueno, yo creo que he tenido una de ataques en el mundo del vino, puedo ser casi una vergüenza, ¿eh? ¿Y por qué crees que es? Bueno, yo sobre todo al principio sé que impactaba mi manera de hablar y de comunicar. Vale. La verdad es que, Sergi, yo, el cambio este de ERA me ha ido súper bien. Y también que muchos de los que me criticaban están intentando hacer lo mismo que hago yo por las redes, ¿no? Está bien, o sea, a mí es que yo siempre he ido a sumar por la cultura del vino. Lo que pasa es que si antes un hombre hablaba de vino y fútbol o hacía una coñita, era muy guay, era muy enrollado, ¿eh? Pero lo hago yo con mi estética de que me gusta la moda y que soy cosmopolita y tal, y soy superficial y banal. Tócate los huevos. Pero ahora esto ya ha cambiado y estoy muy cómodo, y hay muchas mujeres en el sector, y hay muchas consumidoras de vino que han encontrado también, pues, que quieren otro tipo de lenguaje, y los hombres sois totalmente diferentes. Todo el sector ha cambiado, y, bueno, y también yo me he ido a Italia, que es mucho peor que aquí, entonces he venido encantada. Sí que hubo un momento que acabé un poco, que digo, pues, mira, me voy a Italia, me caso, estoy entre viñas, estoy por los niños, me voy a estudiar a Londres, ¿sabes? O sea, paso de aquí porque, al final, somos personas, ¿no? Pero luego, y me puse mucho en temas de café, con Nespresso, bebidas sin alcohol, que gané el mejor libro del mundo y tal, porque, bueno, no sé, me acabé un poco, estaba como un poco desengañada. Y fue volver de mi maternidad, que a mi maternidad la gente ve los dos niños que he tenido, pero no los abortos, y todo el tiempo que he estado en cama, y con depresiones, o sea, a veces que es, uy, la Mary ha vuelto, no, es que no podía volver. O sea, yo siempre he intentado estar allí, ¿no? Y he hecho parones activos, ¿no? Que, bueno, pues, estaba haciendo cosas sin alcohol y tal, pero es verdad que lo he pasado mal y tal, pero bueno, he venido, que a mí ahora ir a trabajar para mí es la bomba, me he encontrado con mujeres en el sector, y he hecho con, la creadora es Ana Josephine Cannon. Sí. Fue más de, Mary, que te veo un poco down, venga, que tú que eres tan chaladita, dame un... Y me fue muy bien, ¿no? Porque en momentos, y sobre todo también me ha ido bien poder tener esta comunidad de mujeres que nos apoyamos, que, ya no te digo que seas madre o no, muchas veces las mujeres somos cuidadoras, y tal vez tú también, o sea, no estoy diciendo esto, ¿no? Pero yo muchas veces, pues, no me puedo quedar a la última copa, porque me levanto muy pronto y me levantan muchas veces por la noche, o no, puedo ir a ferias, o tal, y es una manera, o hasta muchas veces, ¿no? Lo típico, mis hijos duermen y yo hago los artículos, donde dicen, ah, tengo que hablar de priorato, va, pues voy a escribirle whatsapp a Álvaro Palacios, ¿no? Porque no tiene whatsapps, ¿no? Pero, pues un mensaje, o tal a Mariano García, o tal, o a Juan Carlos de Artadi. Entonces, claro, es que los amo a estos tres que he dicho, pero es que entonces siempre hay tíos. Entonces, en este whatsapp digo, voy a hablar de la garnacha, decime cosas, entonces Pilar Salilla me dice cosas, y me dice cosas, eh... Y vas cantando, pero... Ah, no, eso se encana, entonces voy haciendo mi granito de arena, pero no en plan, eh, mujeres del vino, sino que hay artículos que sin querer, todos son profesionales, mujeres, pero porque muchas veces, por defecto, nos vamos a hombres, que yo allí, que tal vez son mejores o no, ¿no? Pero es mi manera de dar visibilidad, y estoy contentísima, estoy contentísima ahora con el mundo del vino, de verdad. ¿Has visto un cambio? Claro, el que tú llevas... Que soy sommelier 22 años, ¿sabes? Claro. Bueno, no 20, o sea, empecé con 18, a los 20 era, y ahora... ¿Y cuando hiciste el curso había alguna chica? Sí, 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 sí que había, pero no tan jóvenes como yo. Vale. Y no con este perfil, ¿sabes? Que yo es que soy un poco explosiva, ahora mira que las arrugas y tal me ayudan, ¿no? A calmar, ¿no? Y ahora parezco como que tengo más eng, ¿no? Pero si no es verdad que tengo, pues debo dar esta sensación más alocada, pero yo siempre me he tomado muy en serio el vino, y muchas veces me leo artículos o cosas y decía, jo, ahí, si estaba súper seria y súper bien, igualmente, ¿sabes? Es ahora que me puedo permitir mucho más estas licencias. Claro. Pero yo siempre me lo he tomado muy en serio, más que nada que mi padre me lo ha hecho tomar siempre muy en serio, ¿no? Sí. Y imagínate, ¿no? Siendo el sector que todo el mundo me ha visto, ahora a veces tal, que digo, es que yo voy a sumar, pero ahora en cambio todo lo que tal es bueno. Es positivo. O tal vez, tío, ya te digo, estoy... O también estás ya en un modo ya de... ¿No? Sí. Sí, estoy muy bien dentro. Estoy muy trabajada, estoy muy bien. Me gusta muchísimo lo que hago. No sé, o sea, por fin no tengo jefes. A mí las redes me han descubierto y a través de las redes he vuelto otra vez a la tele. Claro. Y he pensado, bueno, pues ya está, ¿sabes? Ahora ya soy sommelier, es verdad que también soy comunicadora, pero he hecho mucha tele, mucha más de la que me tocaba y mi sueño era salir entre tres y traje la barbarie, ya está, pues ya está, ¿no? Y otra vez que vuelva, estoy muy contenta. ¿Y cómo fue al principio la tele? ¿Y cómo te digo? Pues mira, te digo la verdad, y me sigue pasando, ahora me ha pasado con Cuny, la gente me entrevista y se me queda. Ya está. Vale. Sí. ¿Y te dio ofertas? ¿Empezaste a trabajar en...? En todas las radios, ha sido radios, hoteles, ahora en T2 me entrevistan y... ¿Pero y tú vas allá? ¿Te presentas y dices yo me dedico a...? No, 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 me entrevistan como por mis libros... Ah, vale, ¿y a partir de aquí? Muy bien. Sí, siempre con la nariz de oro me entrevistaron, ¿no? Como joven promesa que quedé, entonces pues es como fue el primer boom que se me quedaron. Y luego una cosa que me ha hecho mucha ilusión, porque sí que conocía a Marribas, podía haber trabajado con gente del equipo de Pop-Up Chef, pero que le preguntaron, yo he estado ocho años en el Divendras de TV3, y le preguntaron a... a gente que había trabajado conmigo y dijeron... Sí. Tiene que ser. Tal vez os dé esta imagen, pero levanta todo, súper buen humor, súper pancaira, tal... y bueno, ¿no? La directora de contenidos me dijo, es que nos han dicho... Y digo, hostia, es que esto es lo más bonito que me podéis decir, ¿no? Porque la gente que trabaja conmigo... Claro. Yo esto te digo, ¿eh? Que esté incómodo, ¿no? Intento dar el 200% porque los proyectos que me gustan, me gustan tanto, ¿sabes? Es que yo los haría que no me pagaran, es que me encantan. Qué bueno. Tengo mucha suerte que por fin puedo elegirlo en lo que trabajo. Entonces, Cersei es como, claro, un flow que no me hubiera podido imaginar nunca este sueño. ¿Y ahora en qué estás? ¿En tu Instagram? Sí. Porque en Instagram estás a tope, ¿no? Sí, para mí Instagram es mi prioridad y pienso mucho, intento sorprender, o sea, intento aplicar las cosas que he aprendido en televisión. O sea, piensa que yo, por ejemplo, en Enclado de Vi con Josep Roca, yo hacía producción y asesoría técnica, ¿no? Y que dices, yo en ese momento no hacía cámara porque fui yo quien les dijo, tenéis que coger al Roca porque es buenísimo, querían coger otro sobelier. ¿Ah, sí? No puedo decir quién. Y dije, no, es que tienes que conocer a Josep Roca porque es el poeta del vino. Pero yo ahí, pues, estaba más de guión y he estado muchas veces haciendo cosas así. Pero todo me ha ido bien, por ejemplo, en Instagram, es la mujer orquesta, ¿no? Es el estilismo, que para mí es muy importante, el concepto de la foto. Es verdad que yo había hecho cosas, bueno, de modelo, no, bueno, con 33 años. Hice una campaña con Ara Malikian para corte fiel en 60 países y un poco allí, ¿sabes? Haberlo hecho a partir de los 33 es como, bueno, pues, no me da vergüenza no tener el canon de belleza, ¿no? Pero sí tener la personalidad o la cara de, entonces, bueno, pues posar me gusta, el tema del copio o la idea bateó muy clara, pues esto, no he falseado mil veces vinos o sé como de mi casa, la gente se debe pensar que es muy grande, pero no, es que en cada rincón me hago, sí, sobre todo en el confinamiento o me ha pasado que en el confinamiento tenía muchísimas fotos hechas de antes, ¿eh? Porque en teoría tenía que presentar mi nuevo libro en siete ciudades, entonces yo ya tenía todo, hay muchas cosas que las dejo al azar, sobre todo en redes, porque en redes, mira, ahora no, porque hay tan malas noticias que en el bar que voy a desayunar ni ponen las noticias, pero siempre me ponía, me iba a un bar donde veían noticias porque era, es muy importante notar el feeling, ¿no? Hostia, si hay una explosión, una pandemia, una noticia muy fuerte y tú no puedes, mira aquí, uh, pool wine, no, ¿sabes? y también hay días que no me apetece estar de humor o hay otros en cambio que, hostia, venga a jugar, ¿no? Te voy a hacer coña, entonces también, también, también está, está bien, o sea, somos, somos personas, sí, sí, o a veces, ¿no? Las ideas, a mí lo que me pasa es que como estoy tanto dentro del mundo del vino, maridos del mundo del vino, familias del mundo del vino, es verdad que a la que leo cosas que no sean del vino o me voy a ver un espectáculo o me voy a ver arte, entonces ahí me vienen las grandes ideas del mundo del vino. ¿Ah, sí? Sí. En cambio, cuando estoy ahí, ¿cómo es eso? Mira, yo humanidad es literatura, historia, filosofía, historia del arte, ¿vale? Luego sí que yo he cogido cosas de psicología, tal, pero se enlazan, ¿no? y yo soy una tía que tiene también una visión muy de entrelazar cosas, entonces, pues yo qué sé, he visto este fin de semana con mi hija el Mago Pop, pues yo de allí y ya está, hostia, salgo con ideas, guau, tal, tal, tal. Estás pensando mientras vas viendo, ¿no? Y es verdad que en los periodos que he estado solo estudiando de vino, solo haciendo cosas de vino y tal, esas ideas no me vienen, no me vienen, porque estoy ya viciada. Igual que el éxito también en mis redes es que yo sé de vino y soy mujer, pero tengo alguien que me ayuda que no sabe tanto de vino y sea hombre, ¿vale? De balance. O sea, no seas tú sola. No, no, bueno, claro, para hacerme las fotos, para pensar, para la grabación, pero me va muy bien, porque lo que he dicho, ¿se ha entendido? No. Ah, vale. Claro, si no lo haces tú. Yo no quiero hablar para la gente del vino, ya saben muchísimo qué les va a enseñar esta rubita, pero los demás lo pasan bomba y aprenden muchísimo, ¿sabes? Y para mí, pues, si le pregunto a mi marido o a mi padre, les parece que se entiende porque ellos ya saben lo que voy a decir, ¿sabes? Para mí esto es muy importante, porque si estás muy vicia de vino, tú no tienes la posición de la persona, es muy importante el esquema de Jacobson, de pensar siempre en el receptor. ¿Cómo le va a llegar? Para mí esto es súper importante, saber quién es tu receptor final, ¿sabes? O sea, que no solo vas enfocado al mundo del vino, sino vas enfocado a todos, a difundir el vino de alguna manera, pero sin tecnicismos o cosas así, o como... Yo creo que hay gente que no le engancharás por el vino, porque no le interesa, pero lo engancharás porque hablarás de moda y vino, o hablarás de un restaurante o un maridaje o un vino. O sea, la cuestión es ir enganchando a la gente, ¿no? A esa cultura que es vinícola, ¿no? Y cuando tú maridas el vino con otras disciplinas, tienes más posibilidades de triunfar y de seducir a gente. Vale. Y para mí, el trabajo de la comunicación también muchas veces pasa por seducir, sorprender, hacer sonreír, ¿sabes? Es que si no, es muy aburrido. Claro. Y entonces ahora... Ahora me he quedado... No, ¿ahora a qué me dedico? Pues esto, Instagram como primera prioridad. A ver, siempre intento... O sea, si es Navidad y tengo que ir a hacer lotes aquí, va a pasar tarjetas, yo vengo. Estoy escribiendo más libros. Lo que pasa es que estoy con una de ficción que me cuesta. Me cuesta. Yo he muchos años trabajando y me cuesta, pero tengo que salir ya... porque todos los otros era de tema vino, este no. Sí. Ah, igual, muy bien. Pero en ficción... Hay muchas historias detrás de que una copa de vino. Y muchas cosas que nunca se han contado del mundo del vino. Muy bien. Que tengo muchas ganas. Hostia. Y el otro... Para mí, mi trabajo es una manera de seguir aprendiendo. Entonces, yo creo que ahora ha llegado el momento y voy haciendo... O sea, cada equis años me voy formando. ¿Vale? Voy haciendo títulos, más títulos. Y ahora yo creo que desde que hice el diploma de Spirits, hace muchos años que no he vuelto a los Spirits. Entonces, me apetece volver para profundizar. Porque si no, se me va olvidando. Yo, o sea, vuelvo a estudiar porque acabo de cinco años y ya no me acuerdo de todas las cosas de Borgoña. Entonces, pues vuelve. ¿Y cuál es la manera? Presión. Pues hago un examen, me sacaré de un título. Entonces, cada cinco o diez años intento volver a reciclarme o a estudiar. Porque si no, estás en un vídeo y no te sale... Sí, sí, es verdad. O va, pues venga, voy a dar clases de este tema porque así me obligo a hacer el PowerPoint. O sea, para mí dar... Ahora no doy clases. Ahora no. Pero para mí Instagram también me obliga, aunque sea un copy muy corto, y la gente diga, pues vaya tontería que ha dicho el vermo. Pues esa tontería está muy pensada. Y luego tengo tips o en los vídeos, intento concentrar y tal y vuelvo a estudiar. Y esto me va súper bien para memoria, para aprender, para tener el... ¿No? Y a ti también te pasa, Sí, sí, es que todo. Más escuchas a gente, ¿no? O eso, volver a ir a clase o volver a ir a catas. Ha habido un periodo que con los niños no podía viajar, antes me enviaban muchas botellas a casa, ¿no? Y no iba a ferias. Y hubo un momento que digo, hosti, no, no... Esto huele a chamusquina ya, ¿no? Naftalina, mis descripciones, tengo que volver a escuchar. Entonces digo, va, pues este mes a tope, a escuchar. Entonces, toma apuntes de las otras personas. Porque pienso, esto es muy interesante, esto lo utilizaré, ¿no? Este flow, este pensamiento, esto como han enseñado aquel terroir, hosti, esto lo voy a utilizar. Para mí es muy importante lo de tomar apuntes. ¿Sí? Sí. Sí. Y no dejar de estudiar nunca. ¿Y ahora estás mirando de apuntarte en algo o no? No, bueno, mira, precisamente estoy tema de inglés a tope, con... pero solo vinícola, ¿vale? Y el tema este de los dos libros, así, haciendo en paralelo, mi blog... Es que es una pasada. Me levanto muy pronto. Me levanto muy pronto. Claro, con dos niños, yo tengo dos y... va a ser durado. Pero la mayoría del tiempo vivo sola con ellos. Mi marido vive en Italia con las viñas. Vale. Entonces, yo lo que hago es me voy a dormir con ellos a las nueve, entonces, cada vez a las cuatro y media ya estoy on fire. Y también, es verdad que mis hijos han dormido muy mal y he estado siempre sola con ellos. Venía Lorenzo el fin de semana. Pero ya hay días que me he levantado 15 veces. Entonces, es verdad que he desaprendido cómo dormir. Y aparte, ahora, tiene fiebre, tiene tos, o sea, ya no duermes igual. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que yo llevo un momento que me despierto, a veces me da mucha rabia, porque me despierto a las dos y digo, ojo, si tengo que hacer tele o Instagram o no sé qué y luego a las cuatro de la tarde voy a estar hecha polvo, ¿no? Intento, va, duérmete, pero sé que no voy a dormir porque sé que tengo muchas ganas de escribir de esto o que tengo un programa que voy a hablar de no sé qué y no me he estudiado bien. Entonces, ya me levanto, pero digo, va a estar media hora haciendo el tonto, pues ya media hora que ya he acabado este artículo. Entonces, ya está, café, café, café. y después bien, ¿no? Sí, sí, es que, ¿sabes? En peores plazas he toreado, o sea, sí que hubo un momento que me acuerdo de ir a una ponencia o algo con el Centellas que decía, es que no puedo, es que ya no me entero de nada, es que no, sí que hubo un momento que hacía los artículos y me decían, Mary, este ya lo has enviado, o sea, de volver a rehacer el artículo que digo, la gente debe pensar que me drogo o algo, pero sí que tenía un cansancio y las hormonas y dar el pecho que no tienes memoria, entonces ahora cualquier cosa estoy muy contenta porque siempre es más de lo que vine, ¿sabes? Entonces, ahora, pues mira, ahora puedo. Ya duermo más, ¿no? Sí, ¿no? Entonces hay gente, ah, pues te levantas, sí, pero es que antes he tenido, entonces estoy muy contenta, ¿sabes? O sea, estoy como muy, muy entusiasta, bueno, ahora cuando saqué, el pañal al último, pues va a ser la bomba porque voy a poder ir con un bolso pequeño, entonces es como mi sueño, es verdad, sí que soy un poco flower power y positiva, pero, no, estoy muy motivada, estoy muy motivada, es verdad, estoy muy motivada, yo lo veo, y ahora pensaba, mire, esto del libro que no estás acabando es porque te falta una gran motivación, entonces la tengo que encontrar, esto es como el deporte, como tal, pero eso es bueno porque siempre cantas cosas, buenas, ¿no? Estás positivo. Sí, no, o por ejemplo, ahora he visto, ¿no? Que me da palo trabajar con mi espalda y tal, pero si tengo alguien que me guía y veo que va mejorando, entonces no, entonces, ¿cómo esto puedo hacerlo en cosas que me cuesten? ¿sabes? intento mucho cosas que me cuesten, hacer cosas chulas para que no me cuesten tanto, ¿no? ¿Te cuesta? Pues si me cuesta levantarme, pues va, me voy a comer un, a mí es que usan de chocolate, me gusta más una buena manzana, pero, bueno, una buena tortilla de patatas, pues va, pues cada día, luego me lea al bar y tal, entonces ya esta ilusión, ¿sabes? Hace que todo esté de cuesta abajo, o si no también la ola, ¿no? de, uy, pues mira, ahora hay esta ola, no voy a ir a contracorriente, me voy a dejar llevar, luego ya llegará la ola que quiero, el viento que llevo. Está muy bien, que estés así, porque no es fácil eso, llegar a ese punto de dejarte llevar, hostia, muy bien. Tengo como, ya te digo, yo en el confinamiento no lo pasé mal, yo he estado en peores situaciones y veía como estaba mal la gente y pensaba, esto es Hollywood, y yo perdí todo mi trabajo, porque era, justo había hecho un pacto con mi marido de voy a volver a viajar, voy a volver, entonces, esto es cierto, enfocado viajes, entonces, se fue. Claro, es que... Bueno, pero tuve dos, tres días mal y lo dije por las redes, estaba muy mal, porque... Bueno, que era normal, si es que... Porque, bueno, pero luego, bueno, pues va, tienes que presentar el de esto online y yo no, y luego dije, uy, pues escucha, me ha sentado súper bien, me he maquillado, y luego me he puesto a bailar con mis hijos, hostia, pues esto lo tengo que hacer cada día, entonces empecé a ir las entrevistas del confinamiento, sobre todo porque yo soy muy generosa en muchísimas cosas, pero con el tiempo soy de un rata, porque mi ginecólogo dice que tengo bueno, es que es que siempre empiezo mis frases con mi ginecólogo dice, porque para mí mi ginecólogo es Dios, ¿sabes? Está muy bien. ¿Cómo se dice? No es que tengo déficit de atención, no sé, siempre me dice que como me han, he sacado unas notas y tal, nadie me lo ha visto, pero es verdad que me cuesta mucho hacer una cosa, que si yo hago dos, las hago mejor que solo una, sí, o sea, yo hablo por teléfono y tengo reuniones y se limpió los cristales, ¿no? O sea, mis amigos, no puedo hacer, si solo hiciera una cosa, no, me concentro así, sí, o sea, a mí me casté una vez en la universidad, estaba haciendo literatura inglesa, Shakespeare, y mientras iba haciendo reasunti, ¿no? de whisky, y fue como, señorita, usted en primera fila se pone con el, de esto del whisky, estamos Shakespeare, y le decía, no, estoy tomando a punta en el de lo otro, pero entonces, me vienen las ideas y tal y cual, y sacaba unas notas en los dos, pero siempre he tenido esta, curioso, esta cosa, entonces, bueno, ya está, pues algo que podía ser un defecto, pues, y es verdad, algo que también antes podía ser un problema, que era que era mujer y era joven y tal, no lo he explotado, ahora lo que pasa es que yo no soy joven y que mujeres hay un puñado que saben más que yo, pero bueno, ya está, yo estoy ready para cuando se acabe y ponerme a tope con otras cosas, o sea, y cuando se acabe, yo solo estoy contenta porque se ha hecho mi sueño realidad, que era poder llegar a mucha gente hablando de lo que me gusta, entonces, si luego tengo que ponerme... Bueno, no tiene por qué acabar, ¿no?, tampoco. No, pero si tengo que hacer de comercial o me tengo que poner a dar clases o acabar mi doctorado, pues bien, pues bien, ahora lo que pasa es que he estado como muchos años más recluida en la viña, en la bodega, en Italia, con los niños y ahora tengo muchísimas ganas de volver, pero cuando esto se acabe, pues, súper contenta y agradecida, ya está. Claro, aprovechar el momento y ya está. Sí, sí, sí. Pues, no sé, ¿quieres explicar alguna cosita más? ¿Quieres que te haga más coaching sobre el vino? Bueno, no hemos hablado de tus libros, pero bueno, hemos hablado de cosas también, eso siempre más o menos. Es la esencia, ¿no? Ahí está, eso es la idea. Y es muy importante, ¿no?, lo que te decía al principio, el tema de la personalidad, ¿no? Hosti, tú, Sergi, ¿no?, es un tío reflexivo, que amas mucho el mundo del vino, que te encanta ver el paisaje, que ahora tienes tiempo. Yo, por ejemplo, lo que he aprendido en el confinamiento, hablando una hora con Álvaro Palacios, una hora con Juan Carlos, que es que yo he hablado con ellos, muchas veces, pero que te esté mirando gente, hace que no empieces a hablarle de mi marido, me ha hecho esta, mira este, vaya cotilleo, y que te centres en hablar cosas del terror, de la garnacha, y me ha ido súper bien aprender, escuchar, que yo soy una tía que es que casco tanto y es verdad que tengo una boca y dos orejas que tenía que escuchar el doble de lo que, ¿sabes? Y entonces, tú, pues hosti, que tienes esta banda más de travel, de querer escuchar, de tener amistad con gente que te abre la puerta, pues venga no más a la profundidad, a mí por ejemplo me gustan mucho las cosas rápidas, te he explicado que tal vez es esta impaciencia que tengo, este déficit de atención que me va muy bien porque las redes siguen mi ritmo, pero tú no, y también, ¿de qué año eres? Yo del 82, vale, más joven que yo, cabrón, bueno, pues también somos de una generación, de una entrevista más slow, más profunda, más mirándote a los ojos, pero tienes que hacer cosas que sean auténticas, o sea, yo no puedo hacer de ser así, por mucho que me encante la manera, el respeto que le tienes, yo también le tengo respeto pero mi manera es diferente, es que cada uno su carácter, es verdad, es que no, pero esto suma en el mundo del vino, porque que no le guste, no le encaje mi manera, ir a la tuya y que no a otra, pero la gente se acabará enamorando del mundo del vino y verá que no es esto, que es esto, ¿sabes? Y es esto. Es historia, es verdad. ¿Sabes? Pues la idea, es la esencia y en este caso estamos buscando tu esencia. Que es communication, communication. Claro, no, no, pero muy bien, porque es que yo creo que el rato que llevamos hemos visto a Meritxell Falgueras y era un poco lo que quería, ver quién hay detrás, ¿no? del perfil de Instagram o de la persona de Meritxell y no sé, ya te digo, si quieres añadir alguna cosa más. No, a ver. Ha explicado mucho, ¿eh? Sí, ha explicado mucho y al final, ¿no? O sea, los artículos, las redes, la tele, los libros, todas son maneras de comunicar, pero también los elaboradores, todos, cuando va alguien de no turismo, o sea, todos ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Sí. Que nace una presentación así, que lo hace así, todo, o sea, todo va haciendo y ves, yo estaba estudiando a los textos vinícolas, ¿no? Que habían de los años 50 hasta aquí, los adjetivos y dónde salían, ¿no? Sí. Es bestial. ¿Cómo? Y yo que he estado unos años out of the market, ¿no? La gente nueva, las cosas nuevas, las historias nuevas, pues esto es súper chulo, porque esto es, ¿sabes? Que todos vamos construyendo y todo es como súper alto. Va muchísimo. Sí, que no hay una línea, ¿no? O de comunicar o una línea de saber de vino, ¿no? Con Ricardo Herrera, un chico que estuvimos hace mucho nos decía eso, ¿no? ¿Qué es saber de vino? ¿O qué es? ¿Dónde está esto? Sí, bueno, para mí es cuando entrevisto a alguien y tal, sobre todo en medios de comunicación, que a mí es que me, o sea, la gente no entiende el, la presión que es por el pinganillo este tío es aburrido y yo, o, venga, Falgueras, caña, estamos perdiendo, tal, y a veces llevas a gente muy interesante, pero es que es que muermo y eso tiene otro ritmo y explica cosas técnicas que es que no, o sea, ¿por qué falta a veces vino en medios de comunicación? Una, por el tema alcohol y horario y tal, pero también porque falta ese ritmo y esa manera de comunicar a la masa. Vale. Vale, o sea, cuando yo doy una clase en las escuelas de sommelier o en una universidad yo utilizo un registro y hay gente que ¡oh! esta, ¡oh! no es una tonta, bueno, pero es que es otro registro, o sea, si vas al liceo vas con corbata, bueno, ahora ya no, pero ya me entiendes, ¿no? vas al día a ver de todas y vas a... que te adaptas, ¿no? Sí, y la comunicación también y el mundo del vino también, o sea, no queramos... Un médico si te quiere vacilar a un mecánico, no te costas de nada, pero te dice, yo, de 0 al 10 ¿cómo es de grave y cuánto va a costar? Bueno, pues la gente quiere saber también las puntuaciones y cuánto le van a costar. Vale, pues intenta que esto, que es el AB, pues que empece con el C. Luego, si quieren, ya será la Z, pero, o sea, muchas veces lo que queremos es que el profesional haga su trabajo. Yo, que me encanta trabajar con profesionales, me encanta. Hay gente que se corta el pelo a sí mismo, que es todo muy apañado, yo no, es un desastre, yo se voy a lo mío, lo otro ni idea. Entonces voy a la peluquera y digo, ¿qué te hago? No, tú sabes más que yo. ¿Tú qué crees? Yo me encanta esto y yo creo, sí, hay gente que me ha resabiado y se ha leído, pero esto es un friquita, un 1% y ese ya no le venderás nada porque ya lo sabe todo, ni ganas, ¿sabes? Pero los demás quieren, quieren que les mire a los ojos pues mira, este trepate, pues mira, yo creo que es muy alegre y vas a sorprender porque este Tokoya aún no lo ha probado. Ya está. Tú eres de dejarte llevar por los profesionales. Me encanta. Sí, ¿no? Es que yo no quiero aprender de las otras cosas, no me interesa, a mí me interesa lo mío y bastante hay en el mundo del vino. Está. ¿Lo otro? Sí, el típico que está ahí, no, no, espera que ya miro yo la carta y todo. Sí, o hay gente que, no, la luz tiene que ir así, o sea, yo nunca digo a nadie, ¿sabes? Sí. Tú sabrás, ¿no? Sí. Pues eso, el vino tiene que saber de vino. Ahora, si ponen en cupaje su personalidad y algo chulo, pues aún mejor. Tenemos chin chin. Perfecto. Con cava rosado que es my favorite. que me encanta. Esto es lo que me define. Ha sido un placer. Se ha calentado, porque como hablo tanto. Es que es lo que tienes. Igualmente. Un placer. Gracias. Gracias por todo. Gracias.